10 secretos extraños que no sabías sobre Freddie Mercury 10. Mercury no se consideraba un buen pianista, a pesar de que a la gente le gustaba como tocaba el piano. Es por eso que Freddie tenía mucho miedo de equivocarse en los conciertos, por lo cual a veces usaba secuencias pregrabadas, llegando al grado que en los últimos discos quitó el piano para no tener que tocar más en el escenario. 9. Mercury siempre estaba en busca de un conflicto emocional, porque eso lo llenaba de adrenalina, y así tenía una mejor actuación. En una ocasión tuvo una fuerte discusión con su entonces novio, el cual se llamaba Bill, quien se alteró y lo atacó. Le mordió una mano al cantante tan fuerte que le provocó un sangrado importante. Sin embargo, esto a Freddie lo inspiró, y cantó como nunca en el show de esa noche. 8. En una ocasión, Queen se encontraba de gira por Estados Unidos, cuando Mercury descubrió que Tony, el hombre con quien salía, estaba saliendo con alguien más. Así que para vengarse, Freddie invitó a Tony, quien vivía en Londres, a visitarlo en Estados Unidos, para lo cual pagó su vuelo, pero por la vía larga con escalas y en clase turista. El viaje fue muy largo, ya que duró más de 12 horas, y en cuanto Tony puso un pie en el aeropuerto norteamericano, ya lo esperaba Mercury. Quien lo recibió con una cara de pocos amigos y le dijo, hemos terminado. Después de esto, le extendió un boleto de regreso a Londres, el cual saldría ese mismo día y por la misma vía. Número 7. Mercury estaba muy traumado por el tamaño de sus dientes. Era una de esas cosas que más le avergonzaban. A pesar de que se había pensado en hacerse una cirugía correctiva, no lo hizo porque tenía mucho temor de que la operación pudiera dañarle su voz privilegiada. Aún así, con el tiempo, se aceptó a sí mismo, y consideró sus dientes como una parte importante de él. Número 6. Freddy estudió y se recibió como diseñador gráfico. Esta habilidad fue la que lo llevó a diseñar el famoso logotipo de Queen, usando los signos zodiacales de cada uno de los integrantes de Queen. Dos leones, Leo, para John y Roger. Un cangrejo cáncer para Brian y dos hadas de virgo para él. Número 5. El cantante de Queen era bastante paranoico al viajar en avión. Realmente se ponía muy mal. Además, le tenía especial pavor a un modelo en específico, el DC-10. Número 6. Antes de la era digital y el internet, los asistentes personales de Freddie Mercury tenían la obligación de contar en todo momento con papel y pluma, en caso de que el señor tuviera algún momento súbito de inspiración. Si acaso alguno llegaba a fallar en la tarea, se les contaba parte de su sueldo. Número 3. Freddie hizo famoso el atril cortado. Su invención ocurrió por accidente. Cuando en un concierto, Freddie jaló el micrófono y el atril se salió de su base, quedándose solo con la mitad, cosa que le permitió moverse libremente por el escenario. Y esta forma le gustó tanto que decidió usarla de esta manera siempre. Número 2. Antes de morir, estuvo en una reunión con sus amigos y enseñó su pie, el cual estaba destrozado. Al ver Freddie la cara de las personas, dijo, Vaya, Brian, perdona si te he molestado enseñándote esto. Brian, su amigo, le contestó, No estoy molesto, Freddie, excepto por haberme dado cuenta de que tienes que aguantar todo este terrible sufrimiento. Esto confirmaría que Freddie sufrió mucho al final. Número 1. A sus 45 años, falleció un día después de anunciar que estaba infectado por el virus del SIDE. Algunos le dijeron que no hiciera esta declaración, ya que mancharía su imagen. Pero él reconoció su enfermedad públicamente en un intento de concientizar a las personas sobre el SIDE. Se cree que gracias a esta declaración, mucha gente salvó la vida. Ahora ya conoces 10 secretos extraños que no sabías sobre Freddie Mercury. Yo soy Marco Antonio C. Y esto... Gracias. 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 Gracias.